La 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 Oye, abre tu sopa, síganme arriba y suelta las cosas buenas que tiene la vida Abre tu sopa, síganme arriba y suelta las cosas buenas que tiene la vida Oye, que la mujer La 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 Oye, abre tu sopa, síganme arriba y suelta las cosas buenas que tiene la vida Abre tu sopa, síganme arriba y suelta las cosas buenas que tiene la vida La 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 La, 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 la... Unas campas. Unas gaseando. ¡Vámonos arriba! ¡Guatemala! ¡Guatemala! ¡Vamos, radio! ¡Oye, abre dos amas, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida! ¡Abre dos amas, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida! ¡Oye! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones!